Si supieras Cuanto te quiero Yo sin ti no puedo vivir Sin tu amor Extraño tanto Tus caricias Y tu forma de amar Tu manera de amar La Jelly Ese Boy Go Se escribe una historia Y el Perú lo siente Y la fina América la espera con los brazos abiertos Se escribe una lina En nuestra música india Nuestras mayores nacionales Y todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Y chicas lo cantamos Si supieras Cuanto te quiero Yo sin ti no puedo vivir Díselo, díselo, díselo Sin ti Extraño tanto Tus caricias Y tu forma de amar Tu manera de amar Y como dices Díselo Donde estás amor Quiero verte Y decirte Cuanto te quiero Donde está ese amor Quiero verte Para decirte Para decirte Que sí quiero Y decirte Que lo siento Manitos arriba Manitos arriba Manitos arriba Manitos arriba Que se escuche Que se escuche Eso 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 Un espectáculo En vivo y en viento ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Manos, manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Esa es la manchita más alegre Ahora Si supieras Cuanto te quiero Yo sin ti No puedo vivir Extraño tanto Tus caricias Y tu forma de amar Tu manera de amar ¡Cántalo, cántalo! ¿Dónde está ese amor? Quiero verte ¿Para qué? Y decirte Cuanto te quiero ¿Por qué? ¿Dónde está ese amor? Quiero verte Para decirte Que te quiero Y decirte Que lo siento ¿Por dónde estarás? ¿Por dónde estarás? ¿Con quién estarás? Hoy quiero tenerte Sin ti no puedo vivir ¡Esa, esa, 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 esa ¡Esa! 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 Otra vuendecita, otra vuendecita Ahora, ahora, lleva, 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 lleva Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito Eso, 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 eso Eso, dale, duro, oye, toma, lleva Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá Ahí está yo de Nayeli, Nayeli, Nayeli Nayeli, Nayeli Nayeli, muy bueno Zapatiano, 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 zapatiano Con la cuña de tus rojos ¿Y dónde está la familia Ponce Tiza? Es el cariño de tus hermanos peruanos ¿Dónde están mis amigos de la siena naranja? Sí Por fin, por fin, dale, ahora ¡Vámonos, Jaili! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, para la costa, sierra y selva y el oriente de mi querido país, Perú! ¡Y se llama Perú! ¡Ay, ay, ay, poicón! Por su gente lo pide, su gente lo reclama Y entre licor y licor, pronuncio tu nombre Quiero olvidarte, pero no puedo ¿Por qué será? ¿Algo pasará por ahí? Para todos ustedes, con mucho cariño ¡Y lo cantamos, chicas! ¡Corporación! ¡Voy y vamos! ¡Con la tuerca de nuestros hijos! Entre licor y licor, pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor, pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombran Mi mente te nombran Mi corazón te llama ¡Eso, cielo! ¡Qué destino injusto de querer recuerdo! Mi mente te nombran Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Qué destino injusto de querer recuerdo! ¡Sí, cielo! ¡Sí, cielo! Pero el destino es injusto Pero la vida sigue La vida es una sola La vida está hecha Para gozarla Bailarla Y brindarla Hasta las últimas consecuencias ¡Y brindan los suspiros del amor! ¡Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba! ¡Y dónde están las mujeres solteras! ¡Chicas, chicas, un grito! ¡Eso! Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que brindo Se van todas mis pernas ¡Wepa, wepa, wepa! Te querés tentando ¡Casa de la vida, casa de la vida! Mi mente te nombran ¡Mi corazón! Mi corazón te ama ¡El destino! ¡Qué destino injusto de querer recuerdo! ¡Ah! Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholito No serás como tú quieras, paisanito Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, bandido No serás como tú quieras, paisanito ¡Eso! 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 ¡Fuera de la vida, Chategue! ¡Dejé de la de mayo! ¡Oye, güey! ¡Eso de rí! ¡Y su mayoría, Maratéguele! ¡Ey! 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 ¿Qué tal? ¡Fuera, Perú, Perú, Perú! ¡Vamos a venir a gozar, a tomar, a tomar, a tomar! ¡A disfrutar de la vida! ¡Ese cheto! ¡Ese cheto! ¡Ese cheto, chórate, chórate! ¡Vamos a ir a la de arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Los pesaderos! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Y los hombres solteros! ¡Una huye, una huye! ¡Ahí están los hombres! ¡Los solteros! ¡Oh, Dios! ¡Cinturita! 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 ¡Opa! ¡Viva el chivo! ¡Sigue, sigue! ¡Y le tocan los ositos! ¡Los ositos! ¡Los ositos! ¡Los ositos! ¡Qué valeroso! ¡Qué valeroso! ¡Mi osito! ¡Mi osito cariñosito! ¡Cómo te quieres osos! ¡Fuertecita! 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 ¡Moviendo la colita! ¡Moviendo la colita! ¡Moviendo la colita! ¡Mijate naranjela! ¡Arriba! ¡Qué alguien naranjela! ¡Arriba, ría, ría... ¡Siente el ritmo, siente el sabor! Siente el ritmo, siente el sabor... ¡Siente el ritmo, siente el sabor! ¡Siente el ritmo, siente el sabor! Listo, compañero, es chévere Ahora sí, compañero, ahora sí Don Gachete, mi compañero Andy